Grupo, jejejeje, el heredero de Tierra Caliente Tome este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo El helado del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado Y esa mujer que yo Soy el hombre que te adoró Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Terás al pasar Y entre cortado y suspiro y suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si al correr de los años Tú me has olvidado Y esa mujer que yo Soy el hombre que te adoró Y esto va para aquí chiquitita Y así suena Grupo, jejeje, el heredero de Tierra Caliente Así nomás Que no conmigo, jejeje No conmigo, jejeje, el heredero de Tierra Caliente Y así suena 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 Hace tiempo Hace tiempo Que no conmigo, jejeje, el heredero de Tierra Caliente Y así suena Y así suena Y así suena Y así suena Dime Dime Que me diste Quieta linda Creo Que me tienes Enquiervado Porque Todo cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado Y así suena Y así suena Grupo, jejeje, el heredero de Tierra Caliente Así nomás Eso Tierra Caliente Music El heredero de Tierra Caliente ¡Apónico! Creías que no había de allá Amor como el que es de mí Amando lo menos ayer Que ni me acuerdo de ti Un azoto y un caballo Turles de que irán feliz ¡Oh! Más de aquel dijo miedo Si para morir así Amigos les contaré Una acción particular Si me quieres de querer Si me olvidan Me olvidan Nomás un orgullo tengo Que te llegue de suerte Que la chanca que yo tiro No la vuelvo a levantar Y con esto nos vemos Hasta para más grande Copa, el gran plata Y así suena Grupo el heredero De tierra caliente ¡Así lo vamos! El heredero de tierra Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes a ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amaba Igual que yo Lleno estoy de razones Lleno estoy de razones Tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno Que encuentres gloria Y que una nube Tu memoria Me borre a mí Grupo el heredero De tierra caliente